hoy les voy a enseñar cómo subir el brillo o la luz de nuestra de nuestro aplicador o receptor yamaha rx a2a lo primero que vamos a hacer es hacerlo de manera manual ya que no no tenemos el control de este equipo para que sea más fácil controlarlo desde aquí de esta perilla de selección para que sea más fácil controlarlo desde esta perilla pero aquí dice menú vamos a dar a menú luego que le damos a menú vemos que dice dimmer en esta opción es que vamos a hacer clic aquí en esta perilla para abajo y vamos a poder y bajar la intensidad de luz que queremos también podemos poner si bajamos más que se haga el modo display off que se apague la pantalla para que nuestro dispositivo se apague si así lo deseamos vamos a esperar unos segundos vamos a hacer clic para fijar eso salimos de menú ahora la pantalla se va a apagar cuando deje de utilizarlo como pueden ver entonces para la pantalla regresar solamente tienen que tocar mover y así solamente va a encender si queremos regresar al modo anterior le damos a menú le damos al dimmer y desactivamos este modo y listo es cuanto a este vídeo hasta la próxima